Hello my loves, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Ale por si tú eres nuevo. En el video de hoy traigo otra crema, otro producto para que podamos blanquear ciertas zonas problemáticas de nuestro cuerpo como la zona B, las axilas, esta parte de acá del cuello, en fin. Cualquier parte del cuerpo que necesitemos blanquear o que realmente tengamos como inseguridad de que esté ahí como manchado y extraño. Ya tengo otro video en el canal muy, muy visto sobre otro producto, sobre otra crema, pero la verdad quise hacer este video, o sea, otro adicional, porque me he dado cuenta que es bastante difícil encontrar la crema que le recomendé en ese video. Si no has visto ese video, aquí en la parte de abajo, en la cajita de información, te voy a dejar el link para que vayas a verlo. He recibido muchas preguntas y muchos comentarios en ese video acerca de dónde pueden conseguir la crema, entonces realmente me di cuenta que es bastante complicado encontrarla en otro lado que no sea Colombia. Así que yo realmente me aventuré a comprar otro producto que creo o quiero pensar que es mucho más fácil para todos ustedes que puedan encontrar. De hecho, este producto, yo ya había hablado de él y había dicho que realmente no me había dado buenos resultados, pero la verdad es básicamente que yo no había sabido utilizar el producto de manera correcta. A veces cuando tenemos manchitas y tenemos este tipo de inseguridades, a veces lo que pasa es que como que empezamos a pensar qué más es mejor. Y en el caso del producto que te voy a contar el día de hoy, definitivamente hay que ir muy despacio y hay que tener mucha paciencia. Y realmente por experiencia propia puedo decir que este producto es mucho, mucho más efectivo que el que ya les había recomendado en el video anterior. Pero sí es muy importante que lo utilicen tal cual como les voy a decir en este video, porque la verdad es que si lo hacemos de otra manera diferente o queremos acelerar el proceso, puede pasarte como a mí que pues los efectos secundarios pueden ser bastante desagradables. Y el producto estrella de este video es el ácido retinóico al 0.05%. El ácido retinóico es conocido en el mundo de la belleza porque es un ácido con capacidad de estimular los fibroblastos, que son los encargados de producir colágeno, ayuda con las arruguitas, las manchas, la flacidez en la piel, en fin, es uno de los ácidos más amados por el mundo de las mujeres que nos encanta cuidarnos la piel. Pero realmente uno de los efectos más, más chéveres que tiene este producto es su poder blanqueador en la piel. Y sí, todo suena muy lindo, muy bonito, espectacular, pero este producto es demasiado irritante en la piel, es bastante fuerte. Por eso mi recomendación es primero hay que encontrar el producto en porcentajes muy muy bajitos. Este es creo que el segundo porcentaje que hay porque creo que hay 0.025%. Yo encontré este y realmente es un producto que llevo utilizando dos meses porque estaba haciendo la prueba aquí para poder mostrárselos a ustedes y ver si esta forma de aplicación si era más adecuada y podíamos obtener los beneficios sin tener que tocar un poco o nada los efectos secundarios. Y después de dos meses, pues he aquí, aquí estoy yo con excelentes noticias. Entonces me cayó un mes y empecemos. El ácido retinoico que tengo yo acá en este momento es de la marca Kifarma, es una marca que venden acá en Colombia y esta es en tipo loción, pero también pueden encontrar este producto en tipo cremita. ¿Por qué yo elegí loción? Porque la verdad es que para mí la sensación de tener una crema muy untuosa allá en la parte de abajo es bastante incómodo, para mí no me gusta esa sensación de grasa, como de una sensación de que tengo algo ahí, realmente no me gusta. Entonces ya que pues había la opción de tomar una loción, que es un producto que se absorbe en la piel, que queda seco, me parece espectacular. Este producto, como lo dije anteriormente, lo puedes encontrar al 0.25%, al 0.05% y hay porcentajes más altos. Pero ya que es un producto que vamos a utilizar en zonas sensibles, como por ejemplo la zona B, es recomendado definitivamente que el porcentaje sea muy, muy bajito. No creo que tenga que recomendar esto, pero igual lo voy a decir. Este es un producto solo de colocación tópica en la piel, no hay que ponerlo dentro de ningún lado, por favor. ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿Cómo te lo vas a aplicar en la piel? El proceso es realmente bastante sencillo, pero tiene que ser de esta manera. Si coges un poquito de algodón, en caso de que sea una loción, o si es en una crema, pues coges cantidades muy, muy poquiticas. No creas que porque vas a colocar más, es mejor. No, en este caso, de hecho, menos es más. Si es en loción, así como es el caso este que yo tengo, pues con un algodón te vas a ayudar para poder aplicarlo. Muy poquita cantidad, no se pasen, no engruden todo el algodón y se pongan ahí como si estuviera colocando un tónico. No, es muy poquita cantidad. Luego de aplicar tu capita súper delgadita en la zona donde quieres aclarar, vas a aplicar una crema muy hidratante inmediatamente. No esperes ni un minuto, ni un segundo, ni nada, sino apenas termines te colocas una crema muy hidratante. Lo que hacemos a aplicar una crema hidratante es bajar la potencia del producto, porque a pesar de que es un porcentaje bajito, este ácido es bastante potente. Yo, por ejemplo, en mi caso utilizo este gel corporal, que es de extracto de aceite de coco y aceite de alga. Yo utilizo en modo gel porque como ya te dije anteriormente, a mí el tema de tener crema untada allá en la parte de abajo me desagrada bastante. Entonces yo aplico bastante cantidad de este gel que es muy hidratante y es muy bueno, la verdad me ha gustado mucho. Y luego ya dejo secar y listo. Ahora, ¿cuántas veces a la semana hay que colocárselo? Máximo, dos veces a la semana, por mucho. ¿Por qué no todos los días y solamente dos veces por semana? Ya lo dije anteriormente, es un producto fuerte, hay que acostumbrar a la piel, al producto para que los efectos secundarios no se vean. ¿Qué tanto puede llegar a aclarar este producto? Mucho, muchísimo, impresionantemente bastante. Creo que de los productos que he probado para esa zona, este definitivamente es el que más, más me ha aclarado la zona. Es una cosa increíble. Pero como todo lo que brilla no es oro, pues los efectos secundarios es una cosa que uno puede llegar a tener. Pero si no tiene cuidado, si no es cuidadoso, si no tiene paciencia, realmente es un producto que funciona perfectamente bien. Ahora, sé perfectamente que en todos los países el producto no lo venden como ácido retinóico como tal. Porque pues hay países que no tienen venta de este producto porque pues es un ácido bastante difícil y complicado. Si en tu país no venden ácido retinóico, lo que vas a hacer es comprar retinol. Que es ácido retinóico pero de otra forma. Y también en esta forma retinol vas a comprar el que sea de menor porcentaje. ¿En qué momento del día se debe aplicar? Se debe aplicar solo en la noche. Si lo aplicas de día, puede llegar a haber la posibilidad de irritación por la ropa interior, por el calor y por el movimiento. Y por supuesto, te recomiendo que esa noche que te vayas a colocar tu ácido retinóico o tu retinol ahí ya bajito, no utilices nada de ropa interior para que no tengamos ese problema de irritación por el roce. A pesar de que en la noche no nos movemos demasiado o no nos damos cuenta, igual hay movimiento y calor y es importante que la zona esté bastante fresca. Ahora voy a hacer unas recomendaciones de acuerdo a todas las preguntas, a todos los mensajes que me han llegado con respecto a este tema. Primero, si tú ves que te estás aplicando la crema o te estás aplicando el producto y ves que la zona está empeorando, deja de usar el producto. Cuando el problema de manchas en la piel no es netamente superficial, sino ya es algo más interno, no hay crema que te limpie, no hay crema que te quite las manchas, definitivamente tienes que ir a donde tú optó. Segundo, no apliques el producto más de dos veces por semana, como lo dije anteriormente, más no es mejor, en este caso es menos, menos es mejor. Ten mucha paciencia, realmente los resultados se ven, pero hay que tener mucha paciencia. Tercero, después de la primera aplicación al siguiente día mírate, tócate, siente a ver cómo reaccionó tu piel la primera vez de aplicar el tratamiento. Así te podrás dar cuenta si lo puedes utilizar otra vez o necesitas esperar hasta la siguiente semana, en fin. ¿Puedo utilizar este tratamiento para siempre? ¿Puedo seguir poniéndome ahí crema como si no hubiese un mañana? No, realmente las cosas permanentes en la piel con el tiempo dejan de funcionar. Entonces yo realmente lo que voy a hacer es que de aquí a cuatro meses voy a parar de utilizar el producto y voy a dejar descansar un poco la piel y ya después de dos meses vuelvo a empezar otra vez. Igual, pues dependiendo de cómo se vea la zona, si ya aclaró, si ya está mejor, en fin. Hay que ir mirando más o menos de acuerdo a los resultados de cada quien. Por eso es lo que yo voy a hacer. Ya llevo dos meses con este tratamiento, voy a esperar hasta que sean cuatro meses, luego paro dos meses y depende de mis resultados voy mirando. Si tú ya viste que te aclaró y que el color que tienes te gusta, bueno, pues lo que puedes hacer es sesiones de mantenimiento, hacerlo dos veces al mes, una vez al mes. Entonces ahí vas mirando, vas variando. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que realmente tú no entendiste en este video, házmelo saber aquí abajo en los comentarios o puedes comunicarte conmigo por medio de las redes sociales, que por supuesto están linkeadas aquí abajo en la cajita de información. Creo que ya abarqué todos los puntos que quería abarcar en este video. Creo que es un video bastante completo y bastante preciso. Estoy hablando de lo que tengo que hablar y ya, porque es que a veces se me va la olla y hablo de cosas que no tienen nada que ver. Si te ha gustado este video, no olvides dejarme un like y vieneme. Nos vemos en una próxima oportunidad. Te envío un beso muy, muy grande. Chao, chao.